Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Liscano. La verdad es que, bueno, la cantidad de información que hemos recibido es un poco abrumadora. Sin duda, todos los temas relacionados con la corrupción son temas interesantes. Yo vengo, bueno, digamos que vengo también de ámbitos jurídicos relacionados con este tema y, lógicamente, pues comparto todas las preocupaciones que ha manifestado aquí como representante de Transparencia Internacional. Bueno, únicamente, y con respecto, efectivamente, el martes que viene tendremos la ley Omnibus esta que va a presentar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Reconociendo –yo tuve la oportunidad de leérmela transversalmente, porque me la hicieron llegar– y reconociendo su ambición, creo que, bueno, todos los temas relacionados con la corrupción requieren de un sosiego en el debate. No sé yo si la ley Omnibus no lo va a permitir, pero, bueno, que como iniciativa me parece absolutamente plausible y creo que es momento de que nos plantemos temas enormemente serios, como es la protección de los denunciantes, como es la posibilidad de creación de una oficina de lucha contra la corrupción independiente del Poder Ejecutivo. Y, sin duda, todo el debate acerca de esta ley que presentará el Grupo Parlamentario de Ciudadanos será muy fructífero, no me cabe la menor duda. Únicamente, si pudiese de alguna forma precisar cuáles son los grandes problemas relativos a la financiación de partidos políticos que, de alguna forma, ha sido capaz de diagnosticar transparencia internacional. Es evidente que se ha referido usted a muchos temas relacionados, pero quizá un poco por centrar el tema, ya que estamos hablando de régimen y financiación, pues un poco centrar el tema en cuáles son los grandes retos en materia de financiación que, de alguna forma, primero, podrán reducir esa percepción acerca de la corrupción relacionada con los partidos políticos que tienen los ciudadanos y que, además, de alguna forma, nos pueden ayudar, pues de alguna manera, a aumentar la transparencia, a aumentar el índice de confianza de los ciudadanos hacia quienes, al final, de alguna forma, pues no hacen ni más ni menos que ejercer la soberanía nacional a través de los votos que reciben en los distintos procesos electorales. Muchas gracias.